Partida contra un río prestigio, me voy a coger cinta porque le avisa de que estoy aquí y no hace falta. Prestigio creo que tres directamente, si me puede me parece. La verdad es que como quieren me gusta. Como la sigo no tengo un poco de dinero, con tal me lo compro porque está bien como killer. Erupción. Hay que estar atentos a que nos haga TP a esta tele. Parece que no. Parece que no está como muy por la labor. ¿O qué? La tumbó. Vale, parece que en persecución es buena. Espera, adicción. Ahí está. Vale, no se ha hecho TP cerca porque si no me habría dado el token. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mírala, ahí está. La enana está. Súper bajita en realidad, eh. Un río. Sabaco. Sabaco ya mamura. Vale, voy a volver al motor tranquilamente. No sé dónde también pueda tener una tele. La verdad es que ese es el tema que me asusta. De esta mujer que es que no sabe dónde puede tormentar. Dile, ahí está. Mierda. Fallé la última, tío. No. Esta tele está apagada. Aquí viene esta. No puedes... Típica. No puedes hacerle nada. Típica. El prestigio 1, como no pega con las manos como tal, porque pega con el coso este, con el símbolo ese suyo. El prestigio 1 es que tiene el símbolo rojo porque el símbolo de normal es verde. Ahí podréis ver cuando me pegue ahora. Me va a pegar. Ahí está, veis que el símbolo es rojo. Vale. Vamos aquí, dime que hay palé. No hay palé, tío. Ya han tirado el palé de aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan tirado el palé del sac, tío? De verdad. Me va a curar mejor. Yo voy a ir directamente al motor, pero primero me curo mejor. Ya lo voy al motor. Básicamente voy a explicar rápidamente. Porque, a ver, tengo una partida grabada. Que ahora la he subido. Que es contra el mismo killer. Y ahí explico el poder. Pero no sé si la subiré. No sé si la subiré. Entonces lo explico aquí. Básicamente. Por el mapa tiene unas teles. Si se teletransporta ellas. Y está cerca tuya. A unos 24 metros, me parece que son. Directamente te da un token. Si consigues 7 tokens. O sea, si se teletransporta acerca tuya. 7 veces. Te puede hacer un mori especial. Luego puede manifestarse o no manifestarse. Si no se está manifestando. No se puede pegar. Pero va como haciendo... TPs pequeños. Ya lo habéis visto cuando me estaba perseguiendo antes. Y no puede pegar. Pero es indetectable y todo eso. Y luego si se empieza a manifestar. Ya te puede pegar y todo. Ese es todo su poder. Has explicado rápidamente. Entonces, pues eso. Luego. Lo de las cintas. Tú puedes ir a una tele que esté encendida. Y robarle la cinta cabrona. Te has aparecido aquí. Que te he visto. Puedes ir a robarle las cintas. Y tienes que meter esa cinta en otra tele que te lo pida. Te pide en plan una tele aleatoria. Hostia. Te pide que metas la cinta. Entonces. Metes la cinta y te quitas 3 tokens estos. O estaba sin manifestarse. Llega hasta el mal y se está en mi edad. Y te pide que le metas 3 tokens. Y me... A ver. Me he liado. A ver. Mira. Yo voy a coger la cinta. Recuperamos la cinta. Veis que. Esa tele de allí. Me pide la cinta. Yo voy. Meto la cinta. Y pierdo 3 tokens. O sea. Básicamente eso. Me quito 3 tokens. Y si yo me quedo con la cinta en la mano. Voy ganando tokens. Y al final. Te acaba matando. Pues ya veis que me he quitado todos los tokens. Y eso. Que es que me liado antes. La lechina buenísima. Lo que le hace muy fuerte son sus perks. Porque ya habéis visto que cuando llegas al. El 95% de progreso creo que era. Empiezan a salirte un montón de pruebas de habilidad. Y si las fallas. Se bloquea y empieza a perder el generador. Que esa perga es tormenta vila. Luego tiene otra que cuando cuelga un superviviente. Y hace no sé qué cosas. No sé qué más era. Te. Se tira un motor. En plan golpea. Tormenta vila. O sea que la has fallado. No guapa. O sea. Le atrepea esta tele. Es que está. Es que está apagada. Entonces no sé. Luego hay otra que es almuera. Que tiene que hacer no sé qué cosas. Y así. Si se atrepea esta tele. ¿Verdad? ¿No? Vale. Y te da. Y rompe un motor. Y le quita el 200%. O sea. Tiene un perro que bastante rota. Si esta mujer. Opa. 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 A ver. Te cura su combo. Vale. Se ve que la china falló. Las velas. Pero si estaba sin manifestarse. ¿No? Bueno. No sé. No he puesto lo de forcejear normal. Porque es que si no. No puedo. No puedo. No me gusta el otro. Con las pruebas de vida. No me gusta. ¿Me bajas? Ven. Ven. Cúrame. Ven a curarme. No. Ya me curo yo. La verdad es que como killer como tal. Me gusta. Igual es un poco floja. Es un killer. A ver. Me gusta. Pero es un killer flojillo. Pero. Que si lo manejas bien. De puta madre. Básicamente con todos los killers. Si los manejas bien. Perfecto. Yo creo que cuando tenga igual dinero. Igual me la compro y tal. Entonces ya traeré partidillas con ella. Digo. Porque es que tengo una partida. Grababa contra ella. Que jugué ayer a las dos de la mañana. Pero es una partida bastante meh. O sea. No tiene nada especial. No es nada así increíble. Entonces. Si esta partida. Es más interesante. Subiré solo esta. Y la otra. Desaparecerá completamente. Entonces por eso he vuelto a explicar el poder. Mira como aparezca ahí atrás. A la tele va ahí atrás. Eh. A mí me da algo eh. Te lo digo en serio. Te lo digo bien en serio. Ay. Me he olvidado que lleva erupción. Cuelga a alguien. Explota el generador más avanzado. O sea que por lo visto es el mío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se está manifestando. Me pone muy nervioso. Que este killer me persiga. Me pone muy nervioso. Como aparece y desaparece. Igual que la espíritu. La espíritu anda apareciendo y desapareciendo. Es horrible. Te lo juro. Es horrible. A ver si me atento a curarme sin que aparezca por esa pu... Vale, bien. Entonces a ver. Falta un generador. Nos ha colgado a todos. Hay una que está a un cuelgue. Yo estoy a dos. Otra que está a un cuelgue. Se ha hecho TP a esta tele. Segurísimo. ¿Ves? Ahí está. Es que digo. Es que se ha hecho TP a esta tele. Pues vamos por mis cojones. Y ahí está. Fallaste. Me va a pillar. No creo que llegue hasta esta ventana. Igual con el chungo. Llego. ¡Uy! Hostia. Pensaba que me daba, ¿eh? Te lo juro por mi vida. Que pensaba que me daba. No hay palés. No hay palés. O sea, oportunidades tiene como... Te vi. Te he visto, hija de puta. Te he visto. No hay palés. Es que no hay palés. Sadako, corazón. Me voy a dejar en paz. En plan, digo... Hop. Hop. ¡Vamos! Menos mal que se ha puesto a quitar el tótem. Te lo juro. Invitación para las máscaras. Vale, tengo solo un token de mirada inexorable. Que es el mori este que te puedo hacer. No me pilla. Nah. Es que anda muy rápido este killer. Anda muy rápido, te lo juro. Anda súper rápido. No, tiene generador al lado. Anda muy rápido esta mujer. Tiene generador gancho al lado. Digo, estoy confundido. Vale. Parece ser que... Vale, han hecho todos los generadores. Con lo cual... Ahora hay que intentar hacer una táctica perfecta. Es que siento que va a aparecer en esta tele. Y se me va a salir el alma por el culo. Me paga unos sustos la cabrona. Vale, le quito la cinta. O sea, se la apagó básicamente. Si te quitan la cinta, te apagan la tele. Vale. Pero como tendrá otra tele... A la vuelta de la esquina, pues... Lo mismo es. A ver... No lleva Noe. Vale, bien. Siempre está bien que no lleve Noe. Siempre es una ventaja, ¿no? Tiene aquí una tele. Vale, pues tenemos un problema. Como venga esta tele... Yo no sé dónde está la otra tele, sinceramente. No tengo ni la menor idea. Ya te voy a esta tele. Mirad, ahí está. Ahí está. Si la abro... Adiós, cariño. Ha estado interesante la partida, gente. Sí, sí. Ha estado bien, la verdad. No me quejo. No me quejo en absoluto. Me habrán dado la máscara, evidentemente. Porque la he cogido y me la habrán dado. 835.000 puntos, ¿eh? Estoy haciendo bastantes puntos. Hay puntos dobles y tal. Aquí está el poder. Es que el poder es muy largo, de ver. O sea... Antes de manifestarse, la honra tiene... Proyección... Es largo el poder, ¿eh? Es largo. Tiene sus perks. Canso flagelar. Esta... Esta es del artista. Esta es suya y estas tres. Estas tres son las suyas. Mira, salmuera. La que yo decía. Tras dañar un generador, la vida se activa durante 60 segundos. El generador hace una regresión al 200% de la habilidad de regresión normal y podrás ver su aura de color amarillo. ¿Vale? Tormenta vil. Cuando un generador llega al 90% de progreso, los supervivientes que estén reparando el generador deberán hacer frente a pruebas de habilidad continuas. Si fallan y dejan de repararlo, el ente bloqueará el generador durante 20 segundos. Y gancho flagelante, oleada de ira al comenzar de la partida, hay hasta 4 ganchos aleatorios que pasarán a ser ganchos flagelantes. Puede subir sus aulas de color blanco. Cuando se desenganza un superviviente de un gancho flagelante, los demás supervivientes revelan sus aulas durante 7 segundos. Estas son sus tres perks. La verdad es que a mí me parece que la que más rota está es Tormenta Vila, que te empieza a hacer pruebas de habilidad. Y bueno, aquí su poder, tal, tal. Oye, a esta bastante bien la partida, la verdad es que no me quejo. Y nada, no voy a subir puntos porque los estoy ahorrando para la draga, que no tengo prestigio 3. Con lo cual, gente, esa ha sido la partidilla de hoy. Espero que os hayáis divertido. Nos vemos en la siguiente, gente.